Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa de Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellar Añé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandellar Añé en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros encontramos elementos muy interesantes que nos ayudan, como siempre, a reflexionar sobre nuestra comunidad. No nos olvidemos que Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo de la teología, y ahora podemos decir la teología comunitaria, del pensamiento teológico de Lucas. Y entonces aquí se está desarrollando, estamos en el capítulo 5, de nuevo ya estuvimos con los cursos bíblicos anteriores, ya hablando sobre este capítulo, lo que significa los dos elementos que el Autor Sagrado nos quiere mostrar. Esa comunidad ideal, la comunidad fraterna, esa comunión que existe entre los primeros cristianos, el compartir los bienes en fraternidad. Y enseguida entonces lo que estamos viendo ahora desde el capítulo 5, versículo 1 al 11, que nos está hablando sobre el caso de Ananías y Zafira. Ellos que venden, dice, un terreno, pero después entregan la plata supuestamente, entregan todo, pero había sido, se habían guardado una parte. Bueno, vamos a seguir entonces esta partecita cuando Pedro, desde el versículo 3 le dice, Pedro, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo guardándote una parte del dinero del campo? ¿Acaso no eras dueño de quedarte con él y después de venderlo no podías guardarte el dinero? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras de Ananías cayó muerto. Un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Bueno, vinieron unos jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Bueno, aquí tenemos el capítulo entonces, 5 del 1 al 6, pero sobre todo esta parte que se refiere a Pedro. Vamos a mirar un poco, porque Pedro, ustedes saben que siempre, tanto del capítulo 3, cuando Pedro y Juan se presentan y le hacen caminar a este paralítico, nos están mostrando la autoridad, son los dos primeros, incluso son los primeros en ser llamados por el Señor, ¿se acuerdan? Santiago, Juan, Pedro. Entonces, ellos son los primeros que son llamados. Ahora también son los primeros en este seguimiento de Jesús que también vienen, vienen. Ellos a invitar, vienen a decir a la comunidad cómo se tiene que vivir. Pero, sobre todo, estando Pedro al frente, nos va a mostrar su propia autoridad. Entonces, Pedro aparece en escena haciendo valer su propia autoridad. ¿A acuerdo? Lo mismo, acuérdate del comienzo que le siguieron, caminaron con Jesús en todo tiempo. Se presenta a Pedro con el pleno poder de su cargo. El pleno poder de su cargo. Pedro, entonces, se pone al frente, le llama, va a hablar aquí con Ananías. Hasta ahora, le vimos más como orador y pregonero responsable de la comunidad. Desde que viene, ¿verdad? La fuerza del Espíritu Santo, capítulo 2. Él sabe. Estaban primero con las puertas encerradas. Las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ellos estaban encerrados. Entonces, estoy casi invadiendo, no sé si no, hasta que la fuerza del Espíritu Santo los libera. Incluso, es interesante porque algunos de los que les están viendo dicen, habiendo caupa, invadiendo, hago caupa. ¿Se da cuenta? Eso del caupa, alguna vez te hace perder la conciencia y vos salías. ¿Qué hora de mí que tú eres? Entonces, ellos pensaban, ¿será que estos están todos borrachos? Y sin embargo, podemos decir, entre comillas también, borrachos de la fuerza del Espíritu de Dios. Va habiendo Yoko y Yoko, pero con una conciencia y con una lucidez de lo que el Señor les estaba pidiendo que predicasen ellos y anunciasen. Entonces, aquí, más que de esta manera, como Pedro anuncia, también en el Sanedrín, capítulo 4, cuando son llamados, cuando son golpeados, cuando, en fin, le prohíben hablar sobre Jesús, etc. Ellos después terminan diciendo, ¿pero qué es más importante? Obedecerle a usted o obedecerle a Dios. ¿Vale, oye, pota? ¿De qué vamos a ir? Y así. Entonces, aquí, ahora, a Pedro se le va a poner un poco como responsable de la comunidad. Es el que tiene que hablar, es el que tiene que opinar, y sobre todo, el que tiene que ayudar también a tomar decisiones. Es decir, aquí, Pedro se le presenta a Pedro de nuevo como el responsable de la comunidad. Recordemos que en el capítulo 3, como dijimos recién, ella estaba al frente de esta comunidad. Es el que, con Juan le dice, en nombre de Jesús, levántate y camina. Pedro, uno de los primeros llamados por Jesús, ahora Pedro al frente de la comunidad, uno de los primeros que también está realizando este milagro con el paralítico, pero ahora se le está dando otra, que es el de la autoridad. La autoridad, en el sentido de poner un poco orden, disciplina, que le está llamando al orden aquí, sobre todo a Ananías. Quiere decir que este es otro elemento fundamental, característica fundamental, dentro de una comunidad, la organización, ¿verdad? Esto es lo que nosotros conocemos, el orden petrino, ya llueve, ya llueva. Pedro al frente, y Pedro entonces animando, y Pedro ayudando también, para que podamos hacer un buen camino. Volvemos enseguida con más llantillarañe, Nuevo Testamento. Por cuarta vez desde el comienzo de la guerra, el cardenal Konrad Krayesky ha viajado a Ucrania en nombre del Papa para prestar ayuda humanitaria y espiritual al pueblo ucraniano. Mientras se encontraba en la ciudad de Zaporilla, el jefe de la oficina de caridad del Papa fue atacado por las fuerzas rusas. El cardenal escapó sano y salvo, y continuó su viaje por el este de Ucrania. Al día siguiente viajó a Izium, donde rezó ante varias fosas comunes y visitó el lugar donde fueron torturados los ucranianos. Hasta ahora los funcionarios del Ministerio de Defensa de Ucrania afirman que se han descubierto al menos 440 fosas sin marcar tras la retirada de las tropas rusas de la ciudad. El cardenal ahora se dirige a Kiev y desde allí regresará a Roma. El juicio al obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, ya ha comenzado. Su nombre figura entre otros cinco acusados, como un cantante de pop, un abogado y un activista LGTB. Se le acusa de incumplir la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Fue arrestado en mayo por, teóricamente, ser el tesorero de una caja de resistencia para ayudar a los manifestantes pro-democracia que participaron en las protestas de 2019. El cardenal Zen es conocido por sus duras exigencias de un cambio en China. Como creyentes, debemos ser optimistas. Eso no significa que podamos esperar un éxito inmediato, porque cada relación depende de dos partes. Y si China no cambia sus políticas, no hay nada que podamos esperar. Los seis acusados, incluido el cardenal Zen, se han declarado inocentes. El juicio estaba programado para terminar el 23 de septiembre y si se considera culpable al cardenal, podría enfrentarse a severas multas o incluso a la cárcel. Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal es uno de los nuevos cardenales creados en el consistorio de agosto. Viene de Colombia, donde es también arzobispo emérito de Cartagena de Indias. Su compromiso con la juventud le llevó a ser secuestrado en 2002 por las FARC, contra el sacerdote de Siderio Orjuela, recuerda ese momento con una frase de la Biblia, se le pegó la lengua al paladar. Nos echaban a andar por unos caminos complicados y yo digo, en ese momento se me pegó la lengua al paladar. Intenté comenzar a rezar un rosario, me impidieron, me insistían en que no hablara, pero yo igualmente balbuceaba el Ave María y decía yo, esto es lo que llamamos miedo. Monseñor Jiménez iba acompañado por una caravana de coches para celebrar la confirmación de un grupo de jóvenes en San Antonio de Aguilera, un pequeño pueblo colombiano. Los guerrilleros interceptaron el convoy para llevarse al entonces obispo y dieron la orden al resto de coches de marcharse, pero el padre de Siderio Orjuela, que iba con ellos, se negó. Prefirió que se lo llevaran a él también. Tuve una fortuna en el secuestro, y es que me secuestaron con un saberdote. Y a él le dijeron, ustedes sigan adelante. Allí iban varios carros detrás de nosotros, ustedes sigan adelante. Y yo, no, yo mi obispo no lo dejo solo. Y eso me zampó, creo yo. Jorge Enrique Jiménez y Desiderio Orjuela se acompañaron mutuamente e hicieron más soportables los ocho días que pasaron privados de libertad. Les ayudó la fe. En realidad, nosotros vivimos esa experiencia, rezábamos juntos el rosario, les pedíamos, les insistíamos que nos consiguieran una biblia para poderte orar con los salvos, pero eso nunca fue posible. Pero todo el tiempo estuvimos en la presencia de Dios. Nos confortó muchísimo. Colombia ha sufrido mucho a causa del narcotráfico. Mucho, mucho, mucho. Finalmente, el ejército colombiano hizo una operación especial y los liberó. Fue una experiencia breve, pero que marcó profundamente a la hora cardenal. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañee Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellarañee Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañee Antiguo Testamento. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado. Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. 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 Queridos amigos, seguimos con Jóvenes en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando sobre la autoridad de Pedro, ¿verdad? Cómo se presenta aquí a Pedro con el pleno poder de su cargo. Aquí Pedro, entonces, al frente. Sabemos que dentro de la comunidad primitiva aparece en la palabra de Dios, ¿verdad? Pedro como el que va a dirigir la comunidad. Recordemos, queridos hermanos, y esto es importante que estudiemos, que sepamos, que volvamos a releer, entender, saber, continuar, pensar. ¿Saben por qué? Porque a Pedro, sobre todo por influencias protestantes, lastimosamente. Ellos, bueno, no quieren saber nada de los santos. Ellos no entendían realmente, como decimos nosotros, no entendían la cura de Yegutu. Alan no entendían la cura de Yegutu. Porque la santidad es el camino a la que nosotros somos llamados, ¿verdad? Todos somos llamados a este camino de santidad. Bueno, cuando se le presenta a Pedro y se le presentan los discípulos, en realidad, que después nosotros decimos los santos, ¿verdad? La plenitud de una vida entregada, porque eso es lo que ellos están haciendo. Nos están mostrando y nos están diciendo que alguien tiene que dirigir la comunidad. Y además tenemos que entender que la Biblia no es un libro caído del cielo. El problema es eso también en una interpretación muy protestante, ¿verdad? O sea, como que todo viene del cielo. ¿Se acuerdan el problema también de la justificación famosa con Lutero? Entonces este fue un problema también serio que hace que el pensamiento protestante entonces se desvíe totalmente pensando que la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, que te salva, pero las obras en el sentido de un sentido parenético, es decir, de un sentido consecuencial, el creer en Dios, evidentemente, que el que salva es Dios, pero te compromete en qué cosa? Te compromete en vivir la vida cristiana. Te compromete en vivir la vida cristiana. Y Pablo, en ese sentido, es parenético, pero absolutamente 100%, consecuencial, ¿verdad? Si nosotros creemos en Jesús, ¿cómo vamos a vivir? Tenemos que vivir como Jesús vivió. Hay esa linda música, ¿verdad?, que dice el padre Ceciño. Vivir como Jesús vivió, rezar como Jesús rezó, mirar como Jesús miró, etc., etc. Hay una cosa muy interesante. Es que a mí, vea, 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 ¿verdad? Bueno, y aquí no se está diciendo lo mismo, ¿verdad? A Pedro se le presenta en qué lugar? En pleno poder de su cargo. Pedro en pleno poder de su cargo, es decir, la autoridad. Alguien tiene que estar al frente de la comunidad, queridos hermanos. Y esto, como yo les estaba diciendo, es una mirada muy antropológica, porque la Biblia se escribe para resolver los problemas antropológicos, es decir, del hombre. La Biblia se escribe para nosotros, para la comunidad, justamente para resolver nuestros problemas. ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cuál es nuestra relación con lo trascendente? ¿Con qué lenguaje vamos a escribir? Y con los lenguajes antropológicos, es decir, con los lenguajes que nosotros podamos entender. No vamos a hablar con un lenguaje del marciano o de los ángeles, o no sé de quién, que no vamos a entender. Estamos hablando con lenguaje concreto. Es como nosotros también, cuando nosotros hablamos en guaraní muchas veces, porque si hablamos nomás allá arriba, etc., muy abstracto, etc., etc., Entonces quiere decir que vos tenés que comenzar a actuar. Y eso es lo que aquí se está presentando. Era pleno poder del poder, el poder, el poder de Pedro. Pero no por un poder simplemente humano, sino que es ese poder de dirigir a la comunidad. Es de organizar a la comunidad. Nosotros encontramos nuestra salvación dentro de una historia. Eso nosotros le llamamos un contexto histórico. Este es el tiempo de nosotros. En este tiempo, con estas dificultades, con estos problemas, es donde nosotros tenemos que encontrar el camino de nuestra santidad. Y eso es lo que tenemos que buscar y tenemos que procurar, queridos hermanos. Y así entonces, Pedro, que era simplemente orador, pregonero responsable de la comunidad, luego el milagro que hizo con el paralítico, ahora entonces ejerce el poder para dirigir la comunidad. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo, vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ¡Nos vemos allí! Comenzamos nuevamente este día aquí junto a las murallas de Jerusalén. Recordemos que Jesús recurrió todos estos territorios caminando. Bueno, cuando entró en Jerusalén, entró en un burrito, pero la mayoría de veces era caminando y son distancias largas. Para que se hagan una idea, de Nazaret a Jerusalén son 150 kilómetros. De Nazaret a Ein Karing, el lugar en donde visitó a su prima Isabel, la Virgen María, son 150 kilómetros. Y de Belén a Egipto, es decir, la ruta de huida de la Sagrada Familia, son 690 kilómetros. Vamos ahorita a entrar en la Ciudad Santa. Vamos a iniciar aquí el Vía Crucis. Esta es la Torre Antonia, el lugar donde vivía el Pretor. Este es el Pretorio. Aquí fue condenado Jesús a muerte. Y de aquí iniciamos nuestro recorrido al Vía Crucis. Vía Crucis que significa Camino de la Cruz. Vamos a entrar aquí al sitio en donde está el Santo Sepulcro, en donde fue sepultado el Cuerpo del Señor. Ahí también, cerca, vamos a encontrar el sitio donde fue crucificado Jesús. Es la parte más alta del Monte Calvario. Nos encontramos en el sitio exacto en donde Jesús, después de ser descolgado de la Cruz, fue colocado en el sepulcro. Aquí estamos en la Iglesia del Santo Sepulcro. Vemos esta cúpula inmensa, como si fuera un sol enorme. Y abajo de esta cúpula tenemos la piedra del sepulcro, en donde fue colocado Jesús. Recordemos que los sepulcros eran, pues, elaborados totalmente en piedra. Vamos a ingresar a este sepulcro, solo que ahí es bastante estricto en la cuestión de fotos y videos. Aquí, esta iglesia del Santo Sepulcro, está administrada por tres ritos. El rito católico, el rito ortodoxo y el rito armenio. Aquí, en el sitio donde se encuentra el sepulcro de nuestro Señor, era un jardín, y ahí había una tumba donde depositaron el cuerpo de Jesús. Pero luego, recordemos que hubo muchas persecuciones, y en tiempos del emperador Adriano, si no me equivoco, en el año 133, 135 aproximadamente, él, en el sitio de esta tumba, construyó un templo pagano. Posteriormente, en la era bisandita, fue destruido ese templo y construido otro templo. Y luego, en la época de las cruzadas, ya siglo XII, fue destruido ese segundo templo y construido este tercero. Este templo que vemos aquí, estas construcciones, vienen del siglo XII. De la época de las cruzadas. Es decir, el momento en donde se rescatan los lugares sagrados. La gran mayoría de edificios, aquí en Tierra Santa, al menos, son de la época de las cruzadas. Es decir, ese momento en donde se rescatan los lugares sagrados, para peregrinar hacia ellos. Hemos descendido aquí, a este lugar. Este lugar es conocido como la Gruta de Santalén, o más exactamente, el sitio en donde fueron encontradas las tres cruces. Santa Elena, en el siglo IV, quiere identificar esos lugares santos. En donde Jesús murió, en donde Jesús fue colocado. Y aquí, en esta gruta, en este sitio, fue donde encontró las tres cruces. Santa Elena, recuerden a la mamá de Constantino. Otro detalle importante que creo que hay que mencionar es que el símbolo que identificaba a los cristianos en los primeros siglos no era la cruz. Era el pez, por el nombre griego ictus. Pero cuando Santalén identifica este lugar de las tres cruces, a partir de ahí ya la cruz se comienza a tomar como el símbolo, el símbolo oficial de los cristianos. Hemos subido aquí, en donde estaría la roca en el Golgotha, en donde fue colocada la cruz de Jesús. Es decir, en donde fue crucificado. Y aquí esta pequeña cueva, ahí se puede meter la mano y tocar la roca en donde fue colocada la cruz, donde estaba Jesús crucificado. Este sería el sitio más alto del Golgotha. Y esta sería la piedra en donde embalsamaron el cuerpo de Jesús. Se colocaba el cuerpo y aquí se le echaba los distintos aromas, los distintos perfumes. La mirra, de hecho, es uno de esos que sirve para embalsamar el cuerpo de Jesús. Bien, para que nos ubiquemos un poco, estamos en el Monte del Calvario o el Golgotha. Esta sería la parte más alta, ahí donde hemos visto, en donde estaba la cruz del Señor, donde fue crucificado. Luego que fue bajado de la cruz, fue aquí en este sitio. Esta piedra no es la original. Sin embargo, se asimilar y le echan mirra. Aquí prepararon el cuerpo de Jesús para luego ser sepultado. Y posteriormente, aquí pues era el jardín de José de Arimatea y aquí colocaron el cuerpo de Jesús. Es el sepulcro. Nos encontramos aquí en el Monte Gepsemaní o el Monte de los Olivos. Y este fue el lugar en donde Jesús sufrió. Es el lugar de la agonía. Estos olivos, en efecto, fueron testigos de esas gotas de sangre que nos narra el Evangelio que Jesús sudó aquí en este lugar cuando hacía oración antes de ser aprehendido. Es aquí donde Jesús le dice a su Padre, Padre, si es posible, aparta de mí, esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos explica el guía que hay alrededor de seis olivos que son desde tiempos de Jesús. Es decir, hay árboles aquí que tienen dos mil años. Monte de los Olivos. Ah, yo como vi caminos ahí pensé. Ahí pensé. con este monte también en donde Judas entrega a Jesús a los soldados. cuando es entregado es cuando Jesús le reclama amigo con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es un lugar de dolor, es un lugar de oración. con el monte de los olivos o huerto del Jeze Maní. Para que nos ubiquemos tenemos aquí el monte del Jeze Maní, huerto de los olivos. y aquí tenemos la capilla de la agonía del Señor. Estamos en frente de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Capilla de la agonía del Señor. Aquí en el monte de los olivos encontramos esta capillita. Que es llamada la capillita de la ascensión del Señor. Se supone en este sitio fue donde Jesús ascendió al cielo. Todo esto pues al interior de de unas ruinas de una antigua iglesia. y aquí vamos a entrar al sitio en donde Jesús le enseña a rezar a sus discípulos el Padre Nuestro. Rosario 6 por 5. Aquí sería el sitio donde Jesús enseña al Padre Nuestro a sus discípulos. Vamos a encontrarlo en distintos idiomas. Estamos bajando de la colina del monte de los olivos nos encontramos el sitio Dominus Flevit es decir donde el Señor lloró. Fue desde este sitio donde el Señor Jesús observa la ciudad de Jerusalén que está allá enfrente y llora. Llora porque no se convierten llora porque matan a los profetas llora porque ve que no han recibido su mensaje Dominus Dominus Flevit bajando del monte de los olivos y veniendo a la ciudad de Jerusalén enfrente tenemos este cementerio judío y un detalle interesante es que se fijan esas piedras que están encima de las bóvedas porque para nosotros es flores para ellos es piedras cuando alguien viene a visitar a un familiar o un amigo difunto o le trae flores le trae piedras y las colocan en las tumbas queridos amigos aquí vamos a concluir este día nuestro recorrido hemos caminado mucho hemos recorrido muchos hermosos lugares y aquí concluye también nuestra peregrinación en Tierra Santa recordemos que se le llama Tierra Santa porque fue el lugar que pisó Jesús y estamos concluyendo precisamente en un lugar muy hermoso según la tradición esta iglesia está construida en el lugar donde vivían San Joaquín y Santa Ana esto pues según los evangelios apócrifos quienes son ellos son los papás de la Virgen María y nos decía el guía que curiosamente este sitio coincide con aquel milagro que se narra en los evangelios el milagro de aquel paralítico que ha escurado junto a la piscina de Betesca este paralítico que no podía acercarse a la piscina Jesús que lo ve y le dice ánimo toma tu camino ya estás curado aquí en este sitio vamos a concluir entonces nuestro recorrido en Tierra Santa y como ya les he dicho anteriormente si la tierra que pisó Jesús se le llama Tierra Santa con más razón el vientre que llevó a Jesús lo conocemos como un vientre inmaculado esa es la inmaculada la Virgen María la sin mancha sin pecado y aquí vamos a volar a Međugorje ahí nos esperan grandiosas experiencias hasta luego queridos amigos seguimos con Yandir Yarany en Nuevo Testamento y estamos hablando en esta parte de Pedro le dice a Ananías ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo guardándote una parte del dinero del campo? ¿acaso no eras dueño de quedarte con él? y después de venderlo ¿no podías guardarte el dinero? ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿no mentiste a los hombres sino a Dios? al oír estas palabras de Ananías cayó muerto un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido vinieron unos jóvenes envolvieron su cuerpo y se lo llevaron a enterrar aquí termina esta primera partecita Pedro entonces con la autoridad máxima importante eso y volvemos a recordar la autoridad quien dirige quien nos dice quien nos enseña esto es lo importante queridos hermanos porque siempre está ahorita en el sentido religioso y en el sentido bíblico entonces esto que lo único que te hace es meterte en un este zumbido ¿verdad? que es sin sentido es como el eco que resuena ahí pero que al final no te hace pensar y no te hace entrar en lo elemental y lo fundamental aquí Pedro justamente lo que está queriendo hacer acompañando ¿verdad? a Ananías viene es el poder ¿verdad? es decir la capacidad del diálogo y comienza a hablar a ver decime ¿qué es lo que pasa aquí? ¿por qué esta situación? ¿verdad? entonces comparece ante nosotros la posesión de una ciencia sobrehumana y de un poder judicial el poder judicial aquí entonces a Pedro se le está otorgando este poder de la justicia que decide sobre la vida y la muerte decide sobre la vida y la muerte imagínense entonces quiere decir que la misión de Pedro es demasiado importante queridos amigos primero te presentó como el heraldo ¿verdad? el que anuncia el que dice número uno número dos se le presenta como el taumaturgo el cristiano que cura el cristiano que levanta de la enfermedad nos levanta una vez que escuchamos esa propuesta del Señor en nombre de Jesús ¿verdad? entonces es el milagro que se realiza en la vida de cada uno de nosotros de cada cristiano de cada ser que necesita esa fuerza y esa gracia del Señor ¿verdad? y luego ahora estamos entrando desde el poder judicial que decide sobre la vida y la muerte imagínense entonces es una misión demasiado importante pero ¿en qué sentido la vida y la muerte? que entonces nos dice bueno reyaponopea entonces si es lo bueno entonces vas a tener vida haré yaponopea haré manota ¿entiendes? eso nomás es el poder no es que no nos quedemos ya de nuevo con estas imágenes que sobre todo nos están diciendo y nos quieren hablar de un compromiso real de un compromiso con la vida como si fuese una cosa simplemente manondo manoi que esto que aquello no sino que es el asumir una responsabilidad la responsabilidad en este caso de Pedro de decirnos aquello que nos ayuda a vivir aquello que nos ayuda entonces a ejercer esa gracia de Dios en nuestra vida o también el otro elemento que simplemente nos lleva a la muerte ¿entienden queridos hermanos? y eso es fundamental y esencial entonces decide sobre la vida y la muerte podían ser delineadas todavía con más vigor la grandeza y el poder del oficio apostólico imagínense ¿será que podría haber algo más sobre esto? se te está decidiendo sobre la vida y la muerte y dijimos ya no en el sentido biológico sino que en el sentido moral en el sentido y aquí está lo de la doctrina que decimos nosotros ¿verdad? incluso le llamamos la doctrina de la fe o sea este camino peañan de yapono peañan de yapata hacia la vida esto es repetir de nuevo o hacer una relectura con un apartado especial bien como dios nadie solo dios jornada de sanación domingo 2 de octubre desde las 9.30 horas en el polideportivo nuestra señora del carmen en teodoro s monjelos y 33 orientales les invito a participar de nuestro programa jóvenes para los jóvenes en familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por youtube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida les invito a acompañarnos todos los domingos por youtube jóvenes para los jóvenes en familia en la ciudad de luque la economía se llama supermercado san cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado san cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de luque niños niños les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con jesús desde las 18 horas nos encontramos por youtube no se olviden queridos niños que jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí queridos niños aprendiendo con jesús queridos amigos les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñandellarañe antiguo testamento a través de youtube visite nuestra biblioteca virtual ñandellarañe antiguo testamento y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí ñandellarañe antiguo testamento queridos amigos estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del señor como siempre viene a nuestro encuentro y hoy estamos leyendo del libro profético de Job capítulo 1 de los versículos 6 al 22 el día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del señor también el adversario estaba en medio de ellos el señor le dijo de donde vienes el adversario respondió al señor de rondar por la tierra yendo de aquí para allá entonces el señor le dijo te has fijado en mi servidor Job no hay nadie como él sobre la tierra es un hombre íntegro y recto temoroso de Dios y alejado del mal pero el adversario le respondió no por nada teme Job al señor acaso tú no te has puesto un cerco protector alrededor de él de su casa y de todo lo que posee tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee seguro que te maldecirá en la cara bueno así comienza esta historia y continúa vea la tentación queridos hermanos aquí justamente dice el satán satán que está ahí en el trono verdad porque satán quiere decir tentador una forma muy interesante de decir como nosotros somos tentados y le dicen luego a Dios el problema es que vos a Job le proteges demasiado entonces cosas lindas positivas que vos le regalaste al señor como te va a maldecir le dice satán ante esta situación ciertamente que Dios reacciona y dice no porque Job es una persona que es consciente de todo lo que tiene agradece siempre y hace bien las cosas y es ahí entonces donde satán le desafía a Dios época ese sacale sus bienes tocale su cuerpo dale una enfermedad bueno queridos amigos esta narración es tan importante para que nosotros entendamos la existencia del bien y del mal pero a pesar del mal dice Job jamás maldijo a Dios esto significa queridos hermanos que Dios nos ama y nos protege aún cuando nosotros nos sentimos un poco mal o cuando nosotros tenemos muchas dificultades cuando nosotros incluso tenemos enfermedades en la vida el señor igual nos acompaña lo importante es entender y saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida que la bendición del señor descienda sobre ustedes el padre y el hijo y el espíritu santo amén queridos amigos seguimos con el nuevo testamento y estamos con el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 5 aquí nos estamos entrando en estos versículos 3 4 5 y 6 y hablamos sobre el poder yo diría el poder apostólico el poder que se le otorga a Pedro Pedro primero se había presentado como un orador a pesar se acuerdan de que estaban decía el capítulo 2 de este mismo libro hecho de los apóstoles que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos la fuerza del espíritu que les envía Pedro que sale que anuncia que predica la fuerza del espíritu que lo empuja y lo envía muchos se convierten muchos entonces se vuelven cristianos esa es una primera escena que ya hemos reflexionado muy interesante segunda escena nosotros miramos también a un Pedro capítulo 3 que cura que cura el paralítico entonces son los primeros que habían seguido a Jesús los primeros que vivieron con Jesús ahora son los alter cristi decíamos nosotros en esa oportunidad en nuestro estudio bíblico el alter cristi los otros cristos y por último ahora o sea por último digo este tercer elemento que estamos reflexionando en este capítulo 4 y capítulo 5 con estas dos posiciones de una comunidad que reparte los bienes y las riquezas que ha recibido de Dios lo vive en comunidad se preocupa del otro quiere crecer en comunidad la propuesta de la Biblia la propuesta tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento queridos hermanos nunca nos olvidemos es la comunidad es la comununidad este es entonces leitmotiv idea central que se repiten continuamente porque es el centro de nuestra Biblia de nuestro la buena noticia la comunidad vivir en comunidad por eso somos decimos iglesia eclesia donde uno se preocupa verdaderamente del otro bueno y desde ahí ahora miramos estas situaciones que no siempre caminan bien y ante una situación donde hay errores donde hay dificultades porque somos limitados Génesis capítulo 3 tú serás como Dios es decir serás independiente autosuficiente entonces nos quedamos ahí alzamos las antenitas y aquí entonces Lucas nos responde a través de la autoridad de Pedro queridos hermanos se dan cuenta entonces que es tan importante esta autoridad y aquí lo decimos es el poder judicial que decide sobre la vida y la muerte imagínense pero no porque te mata o te da vida no sino que simplemente te está diciendo es el magisterio es lo que Pedro te muestra es lo que la comunidad reflexiona y desde aquí entonces nos hacemos esta pregunta ¿podían ser delineadas todavía con más vigor la grandeza y el poder del oficio apostólico? es decir nos está diciendo ¿saben qué? esta misión de Pedro es demasiado importante es la misión de la iglesia cada uno de nosotros tenemos esta misión tan importante de el aspecto judicial pero vean notamos cuánto le importa a este relato hacer que se manifieste tan visiblemente como sea posible la presencia de Cristo Jesús en el Espíritu Santo y mostrar la iglesia en su santidad e integridad en la frase no has defraudado a los hombres sino a Dios se dan cuenta no has defraudado a los hombres sino a Dios porque ahí le dice directamente ¿verdad? Ananías ¿por qué dejaste que Satanás se apoderaba de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo guardándote una parte? ¿acaso no eras dueño? etc. ¿cómo se te ocurrió hacer esto? no mentiste a los hombres sino a Dios ni embotado ni vaya la ñan de Yara de bega tu o re embotado y entero de ti a peor de bega tu o ro ay bueno paciencia porque nosotros no somos dueños de la vida en el sentido ¿verdad? de que te hemos donado la vida no pero aquí entonces como el juez se dan cuenta queridos hermanos que en toda educación en todo principio de educación siempre tiene que haber un maestro y eso pues es elemento antropológico es un elemento nuestro un elemento social un elemento de la sociedad nosotros sabemos muy bien que nosotros vivimos de la tradición todo eso es tradición se dan cuenta entonces aquí está entrando este aspecto de lo que nosotros le llamamos la tradición queridos amigos la tradición es esencial y fundamental en este sentido la tradición es un punto que nos ayuda también a nosotros a caminar de acuerdo a los valores y los principios que Dios nos va regalando y bueno desde aquí entonces por eso se le presenta a Pedro que está al frente pero judicialmente porque alguien tiene que encaminar y alguien tiene que decir bueno queridos hermanos vamos a seguir reflexionando sobre esto maravilloso lo que Lucas nos quiere presentar en su teología por el día de hoy vamos a seguir sobre este capítulo vamos a seguir reflexionando que el Señor les bendiga les fortalezca siempre y nos dé también aquellas gracias que necesitamos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén hasta la próxima con más Nuevo Testamento Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada Con esto concluimos nuestro programa Ñam de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube que Dios los bendiga y proteja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!